Amén, y Amén, puedes decir Amén, levante su mano bien alto, diga Amén, crea, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, le damos un aplauso al Señor ahora, Aleluya. Estudio de Pastores, martes, con el tema, las siete áreas del alma, disertado, el 4 de abril de 1995, número de secuencia, 241. Se refleja en las siete iglesias, en las siete iglesias apocalípticas. Entonces, como que las áreas del alma de la iglesia, no del espíritu, del alma. El espíritu de la iglesia sería la idónea. O sea, cuando ya esté madura, evolucionada, que ya no tiene nada que objetarle, sería la iglesia idónea, esposa idónea. Pero la que se graba en Apocalipsis, los primeros capítulos, es la esposa semejante, la novia semejante, complementaria. Ayer estábamos viendo eso, que en la verdad, las mejores traducciones nos dicen que a Adán le hicieron esposa idónea, sino complementaria. Y además dice, se la hicieron semejante. Entonces, las siete iglesias, que son áreas del alma, para ponerla ahí en el individuo, es decir, esas siete áreas de la iglesia total, siete sectores, dibujan las deficiencias de la iglesia novia, que tienen que ser limadas, para que luego sea la esposa idónea. Entonces, sería ya en la traducción para nosotros es, el alma cómo está, y cómo va a estar cuando ya sea del Señor. Tienen que borrar siete áreas. Bueno, entonces, ya con esa perspectiva, leemos el 1.11 de Apocalipsis, que por cierto, en el 1 dice, en la aramea, y en alguna otra aportación, que yo siempre anoto, dice, escribe las cosas que deben suceder con rapidez, no que van a suceder pronto, porque la idea que le da a uno de que van a suceder pronto, es que ya viene, la cosa es eso. Pero no, no es pronto, sino que cuando vengan a suceder, van a suceder rápido, en cascada. Muy bien, solo eso es una pérdida. Y cuando dice en el 1.3, dice, porque el tiempo está cerca, o sea, cerca, la verdadera, el verdadero concepto es que se acelera, el tiempo se acelera, cada vez se siente más corto, más corto, más corto, como que van cogiendo velocidad. Bueno, pues, aparte, el texto no va a servir, es el 1.11, lo que ves, escríbelo, y envíalo, voy a parafrasear en medio de la lectura, escribe, escribe en un libro, escríbelo en un libro, Apocalipsis, y envíalo para todas las congregaciones de la iglesia de siempre. O sea, que la puede leer cualquiera, cualquier época de la iglesia, en donde esté. No envíela a Éfeso, envíalo a Smith, no, claro, ellos fueron los primeros que la leyeron, pero ellos están leyendo como parte representativa, en cada sector de la iglesia total. Y cada uno va a representar sus lacras o sus bondades. Pues, como digamos, el novio escrutando a la novia, para ver si va a ser la esposa de ella, idónea. Es el noviazgo, pues. Ustedes saben que el novio escrutando debe empezar con una amistad, no con un novio escrutando. Entonces, la amistad es cuando todavía la presunta, no es la candidata al altar, sino la, mejor dicho, no es la del altar, sino la candidata que se está analizando. Es decir, estoy hablando de la fase de amistad. La fase de la amistad. El requerimiento de matrimonio debe, si estamos en lo correcto bíblico, debe englobar una fase de amistad, primero. Luego una fase de noviazgo con compromiso, y luego el matrimonio. Noviazgo con compromiso quiere decir que no se puede aceptar un noviazgo si no hay propósito de matrimonio. Y entonces se deben llenar los requisitos, los requisitos previos, que son ya seriedad, compromiso, padrinos, que se hace, todo lo que sea agregado. Pero la amistad no. La amistad está como probándose un alma, para ver si este es el alma digna de un noviazgo. Y luego, digna de un altar. Por eso el noviazgo visto desde el punto de vista bíblico no puede ser jugaretas eróticas. Porque entonces estamos provocando el pecado. Estamos provocando no sólo la lucuría, sino que estamos provocando la fornicación. Entonces debe haber una amistad previa, vigilada por los adultos. Por eso es que la figura bíblica es el Israel, el Israel que compromete a sus hijas, a sus doncellas, desde bien temprano. Y las compromete ya para un desposorio. Ya la muchachita de ocho años ya está entregada a fulano, aunque todavía no conviven. Pero entonces la supervigilancia se tiene que exagerar, porque entonces ya hay un compromiso. Bueno, nosotros no entendemos mucho eso porque no vivimos en esa cultura. Pero, por ejemplo, el desposorio de María con José era un desposorio en que tuvieron que divorciarse y no se habían casado. Por eso no entendemos nosotros, ¿verdad? Voy a divorciarme de ti y te voy a repudiar. Pero ese era uno. En el noviazgo de hoy, no llegó otro día, ya no lo volvía a llegar, ya está arreglado el culto. Pero allá con ellos era compromiso serio. Bueno, esto era, si usted me permite la palabra, ardil, para cuidar la virginidad. Allá, pues, en la cultura hebrea. Entonces había una garantía de que la muchacha comprometida había un compromiso, de hecho, de cuidar que llegara virgen. Por eso Pablo nos dice a nosotros, yo me he comprometido a llevar los vírgenes a Cristo. Ese es el celo de Pablo. Bueno, pasémonos del noviazgo ya a la parte iglesia y de alma. Porque de al noviazgo claro que ya lo entendemos, ya debiéramos ser maestros en eso. No permitamos, último que digo de eso, no permitamos amistad como que es noviazgo. Ni nos hagamos de la vista gorda como que el noviazgo es amistad. Seamos definidos en eso. Y entonces, si queremos nosotros garantizar la pureza de un acercamiento de dos sexos, tiene que ser bajo esas condiciones bíblicas. Tal vez después se preguntan esas cosas. Bueno, tenemos aquí, todas las iglesias, las congregaciones, perdón, de la iglesia, están representadas en siete. Es el número perfecto. Son siete iglesias. Son siete iglesias, pero no son siete iglesias. Es la totalidad de la iglesia con sus diferentes facetas. Bueno, entonces, note que el primero habla de, de que la iglesia tiene que hablar con el novio. La novia tiene que hablar con el novio. Verso 13. No, 12. Dice, entonces yo me volví para ver, y aquí dice, para ver la voz, Para ver a la voz. En otras palabras, para ver quién me hablaba. De quién era la voz, ¿verdad? Es más correcto. Entonces, vi siete candeleros de oro. Ahora noten ustedes por qué los, ahora se desprenden siete candeleros en vez de un candelero de siete brazos, que era el hebreo. El hebreo era un candelero de siete brazos. Ahora son siete candeleros. Están como individualizados. Eso viene a representar la autonomía de cada candelero, pero dentro de una armonía. Está, él está en el centro. Entonces, quiere decir que las iglesias deben tener una equidistancia del centro. O se vuelven excéntricas. Por eso, ahora sí entendemos por qué dice, si tú no te arrepientes de tu alejamiento, iglesia es virna, te voy a quitar el candelero de su lugar. Lo voy a hacer para allá, más allá, o lo voy a quitar. Entonces, se hace excéntrica la iglesia. Entonces, toda iglesia que no tiene como centro a Cristo de los candeleros es excéntrica. ¿Cómo lo podemos decir? La iglesia que no predica a Cristo como centro es excéntrica. Este debe ser cristo-céntrica. Es decir, si en un culto, vamos a exagerar un poquito para hacer épasis, si en un culto se hace todo menos presentar a Cristo, no perder el tiempo. Porque todo va para presentar al personaje. Sería una alcaldía sin alcalde si no se presenta a Cristo. Lo que ha pasado es lo que pasó en un pueblo alemán. Que tuvieron un alcalde que fue excelente, el ideal alcalde. Entonces, dispusieron hacer una fiesta al alcalde en el lugar. Pues claro, el alcalde pasó de moda y siguió la fiesta al alcalde. Pero ya al alcalde no figuraba. Y entonces, la fiesta era la fiesta del pueblo. Pero era para el alcalde. Pero el alcalde ni siquiera cuenta se daba. Entonces, así está pasando con la iglesia cristiana. Que ahora le hacen la fiesta a Cristo, pero ya ni lo presentan. Ni lo presentan. Presentan al nieto, al abuelo, de todo hablan menos de Cristo. Hablan del doctor fulano tal, el mengano, el teólogo tal o cual. O la encíclica tal y nunca mencionan lo que dijo Cristo. Entonces se volvió excéntrica. Bueno, es uno de los grandes defectos. Ahora, otra vez, yo me volví, dice el doce, bueno, el trece, en medio de ellos estaba el Hijo del Hombre. Ok. Note, el Hijo del Hombre. No estaba el Verbo, ni estaba Dios, sino el Hijo del Hombre. Es decir, el modelo humano de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que presentar a un Cristo, por eso Pablo decía, Cristo crucificado, Cristo humano, porque está reflejando la estatura del varón, no la estatura de Dios. La estatura de Dios, y eso será cuando estemos en la cinchaya del Padre, pero la estatura del varón perfecto, es la imagen de Cristo. Y la plenitud de Cristo, esa es la imagen de Dios. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón, hasta que todos tomemos el modelo de Jesús, o de Cristo, y luego, a la plenitud, que el Padre sea todo, en todos. Son dos escalas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para pasar de una escala a otra? ¿Cómo vamos a pasar de la novia fluctuante, tibia, la novia ardiente, pues, pero que perdió su calor eficiente? ¿Cómo vamos a pasar de eso a la esposa idónea? Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un acto del cual la tradición se ha desentendido. Y es el acto de que Cristo se la tiene que presentar primero a él y después al Padre. Entonces, por eso es el que tiene que descender el Señor para darle los últimos toques a la novia. A ver, ¿cómo te ves? Ah, estás bien. lentamente ya te voy a llevar con el Padre. Pero él le va a dar los últimos toques. Bueno, ahora, noten, no los ministros. Los ministros le están dando los acabados a la contrayente, pero la que le va a dar el, 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 ok, pero yo iba a decir mejor otra palabra, el, la quiescencia es el mismo novio. La tradición que no hay que ver a la novia vestida y que no sé qué, y que se la esconden y que no sé cuánto. No, este la ve primero. A ver, ¿cómo se la va a ayudar? Entonces, para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruda. Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros los ministros. Porque nosotros están más arrugados que, que la novia. Bueno, entonces, viene el señor y nos plancha a nosotros. Y después, si la novia tiene arruda, la plancha. Y entonces la deja idónea. La deja para el altar. Muy bien. Ahora ustedes noten que para el altar es una novia es una esposa idónea. Si no, no la lleva al altar. Pues claro, como estamos hablando de una entidad que es multihumana. Es un grupo, pues. Entonces, ¿será que todos van a tener la misma estructura para que la lleven al altar? Porque el altar es la iglesia que es la novia, ¿no? No es cada uno. Entonces, ¿cómo van a llevar si van a haber una no idónea, el uno no idóneo, otro no idóneo, otro medio idóneo, otro idóneo, y todo esto, ¿no? Aquí en el cuento, el señor va a eliminar la no idónea. Por eso, por eso en la iglesia de la Odisea hay vomitados. ¿Por qué? Por tibios. Esos tibios no se van al altar. Nótenlo. Ahora, hay una nueva aportación. La nueva aportación es, ¿será realmente, solo dejo la flotando la duda, ¿será realmente que esos expulsados ya nunca más van a formar parte de la novia para irse a Casayo? Y se fue ya la idónea y los otros se quedaron fuera del... Yo siempre he dicho que se quedaron fuera, pero no tengo una, un probatorio único, pues. Podrían discutirse si ellos van a ser agregados después a un cuerpo que tendría una tónica mayor los que se fueron y otra tónica pero del mismo cuerpo los que se quedaron. No sé si me estoy explicando o será que los que se fueron son la única, solo ellos son la iglesia y los otros van a ser como hemos dicho reino o será que los van a agregar. Bueno, dejémoslo ahí porque porque si yo le pregunto a usted si los de la odisea vomitados ya se perdieron aunque aquí estamos englobando con eso de perderse salvación y no calidad. entonces por eso podemos discutir todavía pues no se perdieron pero si perdieron la calidad de novia idónea o los van a ser idóneos en la tribulación. Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ahora vamos a ver más adelante. Las siete áreas. Entonces se enfrenta la imagen del capítulo 1 de Apocalipsis del sacerdote, del sumo sacerdote. la imagen que se debe tener de parte de la 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 novia es esta imagen. O sea, un sacerdote sabio cabrillo blanco ojos de fuego que es cruta no es un esposo no vean ustedes que sea un esposo que se está acercando. Es un juez es un sacerdote. Entonces ustedes se imaginan la novia cándida y ve a un esposo con los ojos de fuego y y pies de latón y cabellos blancos. Esto tiene que simbolizar algo diferente a un esposo. Es el que va a examinar a la novia. Por eso está examinando a la novia. Entonces ustedes lo leen y van a ver que suena y su cabeza catorce de cabellos blancos que es esa viduría. Ojos de fuego examinando profundo. Pies bronce bruñido juicios. Revolgente como un horno que funde que funde es sus sus tenía sus manos en su mano derecha muy importante. Siete ministros mensajeros. Entonces el número perfecto. Entonces los verdaderos mensajeros escogidos por el Señor que no son siete. Siete es el número perfecto. Pero aparte de siete no hay más. De siete simbólico. O sea los que están en la mano de este juez como quien dice estos son los que con esto voy a manejar yo. En esos siete no hay ocho. Ni esos seis. Siete. Todos los ministros verdaderos van a tener su sustento van a tener su asistencia van a tener su su brillo van a tener tal. Los que no lo van a tener o se perdieron en el camino del ministerio o son falsos. Voy a ver falsos porque hay infiltrados y entonces por eso no están en la diestra. Se los va a llevar el río a los que se metieron por profesión o por deseos que se yo ahí se los va a llevar el río cuando están en la diestra. Ahora pero hay quienes eh habiendo estado en la diestra trabajaron mal y entonces dice que se les que no se le ponga bozal al que trabaja bien pero se les van a poner bozal al que trabaja mal entonces no le van a dejar de comer los van a eliminar por hambre entonces el señor dice bueno ahí que miren cómo sale entonces él él se contrató yo no lo contraté pero está ahí sí también Judas estaba ahí pero perdió perdió la altura pues ok no necesitamos mucho en eso entonces ¿por qué él trae ese señor? Usted sabe que en el capítulo 19 cuando él venga trae también lo mismo pero miremoslo aquí trae una espada en la boca y de su boca 16 salía una espada de dos filos y su rostro como el sol se resplandece a mediodía usted nota que eso es simbólico pues no va no es un personaje así está hablando de de simbolismos que dicen mucho por ejemplo la espada es la palabra la palabra esa no es espada que mata sí que mata que elimina que ser cercena sí pero no que mata porque es una espada que viene a arreglar las cosas yo caí como muerto dice Juan bueno él no tenía costumbre de verlo ser así y lo conocía de cerca bueno eso indica que no es el Jesús o el Cristo de la tierra sino el juez que va a venir muy bien y ahí se identifica una serie de cosas verso 19 entonces en el verso 19 vamos llegando ya al punto que me que me interesa que es que el apocalipsis tiene tres tiempos pasado presente y futuro entonces nunca podremos interpretar correctamente el apocalipsis si no le damos participación histórica es decir ha tenido cumplimiento en la historia tienen razón los que dicen no es que es historia pero ellos dicen solo es historia tampoco si estamos en el equilibrio si decimos si tiene participación histórica por ejemplo Antíoco Epifanes es prototipo del anticristo en él se cumplió históricamente lo que se dice del que se va del que va a venir que todavía está en el futuro entonces si hay participación histórica ahora bien por eso yo no soy de la escuela futurista a mi me habían hecho en el CETECA ahí ya dije de paso CETECA pero no oímos no oímos ustedes hace no oímos a veces no se borra el casete y me cae el palo de la escuela futurista todo es futuro para ellos no aceptan muy histórico y claro que si tiene histórico porque la caída que nos sale de los fines de los siglos tiene precedentes en el año 70 dos planos está hablando del año 70 y está hablando entonces para hacer la diferencia cuando se está hablando del año 70 está diciéndose no pasará esta generación sin que eso suceda tendría que haber sido a lo más 40 años y fueron exactamente 40 años o sea un mensaje a la generación hebrea entonces hebreos ustedes esta generación de ustedes no pasará sin que eso suceda en el año 70 sucedió pero luego dice no sucederá no no bueno vendrá el sitio Jerusalén hablando ya del futuro el sitio Jerusalén a toda la humanidad le habla entonces no pasará esta generación humana ya no eso no es la grea serían 40 años por eso se confunde cuando quieren poner en el año 70 lo que va a suceder todavía lo funden como la iglesia que funde no hay no hay parucía y epifanía sino solo una se fundieron dos dos acontecimientos en uno nosotros somos de la escuela de que separamos los dos acontecimientos entonces de igual manera separamos la caída de Jerusalén en el año 70 de la caída final de Jerusalén al final de los tiempos ojalá que me esté explicando esas son las cosas que has visto pasado historia las cosas que son estoy en el 19 esa es presente entonces cualquiera que está leyendo el apocalipsis sea en el año uno de la era o ahora está leyendo ah esto ya sucedió pasado ah pero esto está sucediendo ahora presente y todavía hay cosas que van a suceder ahí está el equilibrio del apocalipsis entonces el apocalipsis es ver lo que ya pasó para aprender lecciones del pasado ver lo que está pasando para curarlos en salud y esperar lo que viene con las admoniciones y ejemplos de los sucesos en el tiempo ese es el equilibrio del apocalipsis apocalipsis si no tomamos eso nos vamos a desequilibrar ¿no? nos vamos a estar poniendo todo el futuro todo el futuro ¿y para qué nos vamos a leer hoy? o solo tal vez para estar prevenidos pero ¿qué vamos a sacar del hoy? lo que vamos a leer hoy hoy es del hoy las siete áreas es del hoy por eso por eso es muy importante vamos entrando ya al capítulo dos no hay modo pero entonces fíjese fíjese bien hay que volar antes de que la piedra choque en tierra hay que ponerle para caer para sacarle toda la esencia bueno entonces si nosotros leemos hoy lo que te está sucediendo a ti o lo que le está sucediendo a la iglesia tú vas a corregirte tú vas a ver si ya no eso ya pasó eso fue a Efes ah pues ya los Efes no son ni polvo ¿de qué nos sirve el eje? sería nada más un recuerdo histórico pero no es solo un recuerdo histórico es para no repetir la historia con sus errores hay dichos ahí ya resolvados como por ejemplo el que no aprende de la historia la tiene que volver a vivir la repite los errores bueno esas frases son frases presidenciales bueno verso 20 1.20 todavía el misterio de las siete estrellas para que vean que no estoy lucubrando son los mensajeros los ministros las siete estrellas son en la mano derecha son lo dice más abajo ¿no? ¿dónde dice? vamos a ver las siete estrellas son los mensajeros dicen la versión aramea podríamos leer la otra ángeles bueno entonces pongamos el equilibrio ¿serán ángeles o serán ministros? ¿me sabéis? bueno diríamos los dos ¿hay ministros? cada ministro tiene su ángel entonces quizá a eso se refería el ángel de Pedro de su ángel cuando creía que se había muerto como que ese ángel ese ángel así como asisten las iglesias asiste a alguno en vida y aún se queda comunicando después de que no se muere por ejemplo bien y así como el ángel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo quisiera creer y quiero creer y creo que son ángeles que los asisten. Y, porque fíjense que dice en la cadena apocalíptica, Dios envía a mi ángel para que le diera eso a mi siervo. Y mi siervo lo mandara a los ángeles de las iglesias y esto se lo dieran a mis mensajeros. Bueno, entonces debe tener una asistencia médica. Bueno, hermano, créanlo, la tenemos, si somos ministros, aunque todavía no miremos ángeles. Ah, pero absoluta. Y a algunos les es dable verlo. Natanael le dijo, va a saber cómo ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, nosotros somos la parte mística del Hijo del Hombre. Entonces, subir y bajar ángeles. Quizá alguno de ustedes, o, a ver, quizá me han oído a mí, si yo nunca he visto ángeles. Bueno, como dice el hermano Hox, hace diez minutos no había visto ángeles. No le digo más. No le digo más. Quizá alguno de ustedes dice, yo no he visto a un buen ángel. Bueno, no se necesita verlo. Aunque que tremendo es verlo. Verlos. Pero, ¿no los estarán asistiendo sin verlos? Definitivo, sí. Sí. Porque desde niños, ya tenemos nuestro ángel asignado. Y ese está viendo siempre al Señor, dice. Bueno, ya, ya, tampoco miremos eso. Porque no es el tema. ¿Usted nos queda ahí arriba o no se lo queda? Mira, no, 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 dejate de curiosidad. No me comprometas. Mira, más adelante. Mejor sigo rápido, porque... Capítulo dos. Yo conozco tus obras. Bueno, entonces está hablando ahora a la primera área. Del hombre, del candidato a esposa o de la iglesia. Pongámoslo en los dos planos. Micro, plano, macro, plano. Micro, tus siete áreas. Macro, las siete áreas de la iglesia. Más macro todavía, las siete áreas del alma sideral, astral. Aparte de los doce puntos zodiacales, que son astrales, pero son espirituales. Estos son almáticos. Por eso, la invasión de siete pueblos extraños, era para tomar las áreas, las siete, en Canaán. Pero note usted, note ustedes, que las siete áreas, las tomaban siete pueblos. Pero que en otra parte dice que eran diez. Porque no solamente eran siete, perfección, de perfección, en ese caso satánica, sino que era complementación, siete, diez. Ahora bien, pero tomaban siete áreas, para hacerlas rebeldes. En Canaán, pero de acuerdo con treinta y un reyes nativos. Entonces, los treinta y un reyes nativos, y que tienen nombres sugestivos. Que si se hace un estudio de eso, sabemos que tenemos adentro. Los siete reyes nativos eran, es la carne, que se presta a las siete áreas del alma. Otra vez nos vamos a caer, aquí le damos la mente, ¿no? Entonces, los siete pueblos extraños no podían hacer nada si no tenían convivencia con los reyes nativos. Entonces, no habría diablo bueno, efectivo, si no hubiera carne ofrecida. Entonces, si nosotros tuviéramos carne, que cuando Pablo gritó, ¿quién me librará de este cuerpo carnal, de muerte, de pecado? Porque esto es lo que me conecta con el poder del pecado. Pero entonces, hay poder de la carne en el pecado, y hay poderes de espíritus. El celo, que es el más popular, hay celo carnal, un rey nativo que se debe llamar celo. Y hay espíritus de celo. Bueno, ahora, el celo carnal tiene alguna base de los sentidos. Por ejemplo, si la mujer, la esposa, la novia, quien sea, la pretendida, es coqueta, es lógico que el novio tenga celos. Entonces, va en el carro, pispireta, pues, le da uno el novio. ¿Por qué? Porque anda mirando para todos lados. Eso se llama celo carnal. Pero cuando la mujer es quieta, y está ahí, y el otro, los espíritus están fastidiando la mente, y la celo, ¿qué está mirando? Y la pobre no está mirando nada más que camino. Entonces, espíritus de celo. Espíritus de celo. Entonces, el espíritu de celo se alía con la carne de celo. Y se hace en área. Entonces, el espíritu de celo hace ver lo que no existe. Y ya, por ahí en la calle, vio a su mujer que andaba, y tal vez la pobre es lavando en la casa, y anda en el supermercado con otro. O las aves aladas le llegan a decir a ese, tu mujer anda afuera. ¿Por qué? Y a mí no quieres, han ido a matar a su mujer. Y la mujer estaba en la casa. Bueno, no me quiero ir por lo que yo siempre me voy a ir por otros temas. Vamos al área, uno, del alma. Es el área del enfriamiento del amor. El espíritu que llega a extraño, que llega al área de la novia, llegó a Éfeso. Y por eso, lo que le dice a Éfeso es, todo está muy bonito, descumple, me recibes en la casa, me das cafecito, cuando te llevo a visitar, pero ya no me amas como antes. Y en realidad, el novio no quiere cafecito, solo a la novia quiere. Le puede dar el café muy sabroso, pero él no va por tomar café, aunque está bueno que se lo dé. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia, mire qué iglesia, hermano, preciosa, menos en el amor. Entonces, vamos a ver. Yo conozco, bueno, dice, yo tengo las siete estrellas en mi mano, ando en medio de los candeleros. O sea, está correcto eso. Es ministerio, tiene ministerios legítimos, es la iglesia. Tiene ministro legítimo esa alma, la está ministrando, pero ha dejado de amar. Pero, antes de que miremos en el cuatro, miremos en el dos. Trabaja, es hacendosa, es teóloga, descubrí apóstoles falsos. Imagínense qué teudeza. Doctrina perfecta. Debe haber iglesias con doctrina perfecta y con amor desfundado. Y deben ser pesadas esas iglesias. Y es asalto. Porque son duras. Porque no aman. Entonces, están celando, pero por deber. No estás trabajando, no estás planchando la ropa. Pero, pero eso no es, no, es que la planchada es el por amor también, ¿verdad? Y si por eso a veces las camisas se quedan todas arrugadas, no las planchan con amor. Le dan la camisa así toda. Y la mujer dice, ahí está tu camisa. ¿Se la planchó? Pero qué planchadito, hermano. Bueno. Planchado. Yo cuando le hubiera planchado. Bueno. Diciste bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Mira, eres celosa con los, con la, con la moral. A los malos no los aguantas. Miren, son elogios, hermano. Esa iglesia no. Yo creo que ni a esa medida llegamos nosotros. A la primera, pues. Fíjese, fíjese bien. Eh, has resistido cargas. Has llevado pesadas cargas, dice el tres. Y no te fatigas. Qué, qué, qué tremenda iglesia, ¿no? Todo el tiempo trabaja, evangeliza, ella está en actividad. Eh, de bien temprano, tarde de la noche. Cualquiera le elogia nada más. Pero no hay que decirle. Porque dice, tú, eso está muy bonito si a mí se me amara. Sí. Si me amara, eso te adorna. Pero si no me amas, eso te sobra. ¿Me está explicando, no? Sí. ¿De qué querría usted una esposa que no la ama si le, si le hace todo lo demás bien? Le tiene a tiempo el cafecito, le, le, bueno, todo. La ropa, de ahí la tiene de una vez lista para mañana, toda la ropa. Ah, qué esposa, ¿verdad? Pero si no le ama. Ah, si es mi esposa. ¿No? Ah, si es mi esposa. Es mi esposa cuando llega. Y solo está pensando, no en otro. En otras cosas, bueno. Para suavizarlo. Teníamos mucho que hablar, pero mejor, mejor me caigo. Bueno. Entonces. Has hallado, bueno, ya dijimos, ahora el cuarto. Pero tengo contra ti. Que todo eso lo haces. Enfriándote. Bueno, entonces, personalicémoslo. El primer interés sobre la novia, si tú eres novia, es cómo ardes. El primer interés. Fíjese que es la primera carta. No le está preguntando otras cosas. Después vienen otras, pregunto. Pero aquí, ¿cómo está tu temperatura? No, no, no. ¿Y tu ropa? No, yo no te estoy preguntando la ropa. Y que mira, la casa limpia. No, yo no te estoy preguntando la casa limpia. Pero fíjate que los muchachos, los niños están... No, no te estoy preguntando los niños. ¿Cómo está tu amor? Eso es todo. Ahora, a mí me llama la curiosidad. Que las dos puntas de las siete iglesias. La primera es temperatura y la última también. ¿Por qué eres tibia? Fuera. No dice por otra cosa. Porque no eres definida. Con tus sentimientos conmigo. Fuera. O lo dice. O sea, a la primera, si no ardes, te quito de ahí. No te doy mi amor. Bueno, vamos a verlo. Contra ti tengo que has dejado tu amor primario. Primero. La intensidad del amor inicial. Estabas enamorada. Ahora no estás enamorada. Ya se desdoró el amor. Ya hubo actitudes, hubo roces, hubo cosas que desdoraron el amor. Entonces el área, una de las áreas, bueno, la principal en este caso, pues es la primera, el alma. Es el área del amor. Entonces. ¿Cómo está tu amor? Para el Señor, pues. Te vas a casar con Él. Pero si no amas, ¿cómo vas a vivir? Ahora, yo diría que, que, que tendrías que aguantar a la mujer, hermano. Si no la ama. O si ella no lo ama a uno, lo tienes que aguantar a uno. Porque la niña del caso está amarrada. Pero qué horrible debe ser eso. Yo no entiendo. Tenerla que ver todos los días, hermano. Y ella, si no lo ama, ¿tener lo que ver todos los días? A mí me han dicho personas, no de aquí, de la luna. Me han dicho que, 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 que prefieren cuando no está el esposo. Estar en la casa. Ah, ya viene. Bueno. Pero. Y él llega. Bueno, como ya, como ya vino el jefe. Ya los niños están, ya es debajo de la cama. Y la señora ya está así, ¿eh? Bueno. ¿Cómo? Hermano, sin amor no hay matrimonio. Ah, claro, que aquí en la tierra se hace, entre todos modos. Pero este matrimonio, se va a hacer en amor. Por eso, me gustó mucho cuando el hermano Malfeo dijo, que le preguntó al señor, señor, ¿y cómo vas a hacerlo para que, cómo hacerlo para hacer si es novia? Que se va a casar. Si al venir, el amado, ardes. Le dijeron, eres novia. De casamiento. No está como estabas ayer. Cuando ibas, cuando empezaste el noviazgo. Ah. ¿No te acuerdas cuando te, nomás empezaste el noviazgo con Cristo? ¿No te acuerdas que, hasta cuando no había, hasta que querías hacer vigilias de día? Y andabas buscando ayunos, hermano. ¿En la noche? No, de día. Y andabas, no sabés el culto. Ah, yo pensé que iba a haber. A mí me ha contado un hermano, un evangelista, que como su señor no se convirtió al mismo tiempo de él, entonces dice que le, porque hasta se iba a la iglesia, hasta, aunque sea, a pintar la iglesia. Solo quería estar ahí. Algo me recuerda como el cadarero, que lo liberaron y quería estar en la balsa, en la lancha de Jesús. El señor le dijo, no, 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 vete a tu casa. Le tuvo que decir que se fue. Quería solo estar ahí. Ahora, este hermano quería solo estar en la iglesia. Entonces, la próxima vez que llegó a su casa, después de estar solo en la iglesia, está pintando. La señora le tenía la cama en la puerta. Dijo, andate, pero llévate la cama y llévate todo. Date una vez. Por eso hemos acuñado esta frase. Si estamos evadiendo la casa, nos van a pedir el cuarto. Hay que atender al esposo. Bueno, pero Cristo, Cristo dice, bueno, aquí la dirección va, ¿cómo usted ve el señor? Porque aquí está examinando la novia. ¿Cómo usted ve? ¿Te ven, amor? Ahora, menos mal, menos mal, que da la oportunidad de que nos arrepintamos. Porque aquí lo dice, ¿no? Mira, mira, de dónde has, recuerda pues, de dónde has caído. ¿Cómo? Bueno, beso 5. Y arrepiéntete. Y haz lo que hacías al principio. Porque yo, si no lo haces así, yo voy a venir presto y quitaré tu candelero de su lugar. Ahora, cuando ya el candelero se quitó de la, de la centricidad, ¿de qué sirve mi iglesia? Yo digo que sí sirve, yo me estorbo. Vas a esa iglesia y te sientes estorbado. Vas a esa, a tu vida pues, te sientes, vas a ver al amado, a la iglesia, diríamos al parque. Y te sientes estorbado con él. Llegas a la iglesia y no sientes bendición. Llegas a la reunión y te parece insípida. Puede ser que te estén dando mala comida. Pero puede ser que también tu paladar sea perdido. Y haya buena comida. Es que no hay peor comida, hermano, que la que cuando uno no tiene hambre. Ahora, cuando uno empieza a sentirse mal en la iglesia y empieza a verle los defectos. Y yo lo veo, lo veo, lo veo así. Usted se casó con su señora como era. Usted no analizó mucho. Porque si creo que se hubiera analizado, no se casa. Bueno. Ahora, mire, mire, mire pues, mire pues, pero mire usted que ya con los añitos, mira, hoy que me fijo, ya no tenés aquella cinturita. Mira, hoy que me fijo. Yo te miraba antes, mira, y como que tienes algo largo la nariz, ¿eh? No, pues que le creció, hermano, que ahora se la está analizando. Para ser mentiras. ¿Ah? Sin ocho. Ahora, noten ustedes, cuando uno empieza ya a analizar a la amada, ha descrecido el amor. Cuando uno empieza a ver que la iglesia, pues, no tiene amor, ni hacia adelante le dicen a uno, ni, ya está analizando a la amada. Y lo más probable es que se va a ir de la iglesia. Bueno, entonces, dice, arrepiéntete, haz lo que... Porque a mí me han preguntado. Hermano, fíjese que yo ya no siento como antes. ¿Qué hago? Hágalo de antes, ¿eh? ¿A qué dice, va? Va, haz las primeras cosas, dice. Y así se recupera. ¿Qué será que el caldo ya no está tan sabroso como el que hiciste al principio? ¿Mi hermana? ¿Qué será? Bueno, es que la hermana, ahora ya apuradamente, ya el marido se nos tiene que tragar, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, entonces, dice, dos ajos, dice, la receta que tenía, antes tenía la receta ahí. ¿Cuánto? Dice, ay, no, la mitad, porque está muy caro. Y dice, de una cucharada de... No, una cucharadita. Y ya no tiene sabor, ¿eh? Entonces, es muy simple la pregunta. Haz las primeras, apégate a la receta, y va a salir el mismo caldo. Pero si está regateando, que media cucharadita, que mejor solo una onza, que está muy caro, que ya no fui al súper, le vas a dar agua salada en vez de caldo. Yo lo veo, pues, porque, porque, dice, dice usted, las señoras, ¿cómo hacían la comida antes, hombre? Ya después, bueno, a veces hasta más sabrosas la hacen después, porque ya aprendieron. Bueno, no todas las esposas son culinarias, pues. Pero, pero vamos a, vamos a los detalles, hermano. Porque de repente, ah, mira, es bueno que bajes de peso. A la señora. Antes tenías cinturita de avíspara, pareces de cucaracha. Bueno, y ella, ¿cómo lo mirará uno? Cucarachón. Como le dijo, como le dijo una, un, 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 me dijo a su señora, le dijo, mira, mira, oye, que me estoy fijando, ya está el vieja. Le dijo, igualmente, le dijo, mira, le dio un espejo, le dijo, mirate. Que no, no sucede como, como un, mi sobrino que yo tengo ahí en Estados Unidos, que, que, le dice al hermano, él es tres, cuatro años menor, pero está desarrollando bastante. Le dice, mirá, en el próximo cumpleaños, te alcanzo, pensando en edad, pensaba que, que ya iba a estar de la edad del otro, como que la edad no le estatura. Ya te voy a ir alcanzando, ya te voy a ir, ya vamos a traer el mismo, a mí me dale, yo. Entonces, hay gente que cree, que cree, bueno, ya, yo creo que ya me perdí, por estar analizando la anuncia. Recuerda, pues, de dónde has caído y arrepiéntete a las primeras obras, porque si no yo vendré y quitaré tu casa. Mejor anote eso. Le está diciendo, tú lo vas a hacer. Porque si no, vengo y te castigo. No dice, vengo a hacerla yo. Si no, yo vengo y te castigo. Bueno, entonces, esa es la preguntita del millón. Hermano, ¿y se podrá hacer eso ahora aquí? Sí, se puede, si lo está pidiendo aquí. Él no está insistiendo en eso, ¿verdad? ¿Dónde, dónde te quiere consagrado? No, aquí, ¿dónde te quiere santo? Aquí. ¿Cómo te va a pedir santidad en el cielo si ya estás santificado, de por eternidad? Te lo pide aquí. Es aquí, es aquí donde te va a examinar. En esta tierra, va a bajar, va a bajar el amado y te va a examinar aquí, para casarse contigo. Note que se va a hacer el examen previo al matrimonio, para presentarse en Efesios Durán, a sí mismo, sin manche, sin arrugle, sin nada semejante. Dice, déjeme decirle algo. ¿Qué será eso sin manche y sin arrugle? Somos dados que defectos, que no sé qué, no, si defectos siempre los tenemos. ¿Sabe qué es? Vejez. Sí, las manchas de la vejez. Y las arrugas de la vejez. Entonces, envejeció el amor. Se gastó. Yo te quiero presentar, y por eso las cremas. Por eso las mujeres aquí. Y aguacate ahí arriba, bueno. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es quitar la vejez, el envejecimiento del amor. ¿El amor se gasta, hermano? Seguro. Ahora, claro que, claro que, que, que el amor tiene fases. El amor maduro ya no ve las arrugas. Porque si no, ¿a dónde iríamos a parar? Sí, tampoco la, 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 la mujer no envejece. Ahí está envejeciendo. Pero estamos envejeciendo a la paz. Ahora, ahora, ese envejecimiento hace que el amor tenga que ir madurando. Porque ahora, ya no ves a la, tampoco querrías una doncelita ahí, eh, sílfide. Porque no solo, no se trata de exhibirla. Ahí la tienes, y la, la amas. Y te tiendes bien solo cuando está. Ese es amor. Ah, no es amor de besoqueo, tal vez. Es amor maduro. Pero eso, eso está como decir, mira, mira ahí, mira hijo, ya no, ya no estás igual. Mira, antes jugabas con carritos así, ahora con carros de gasolina. Porque ya maduró. Lo raro sería que andabas con carritos. Para uno mejor, cuando le da gasolina. Pero, uuuh, 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 tendría que ser retrasado mental, ¿verdad? Pero es que anda con un Mercedes Benz, con un Studebaker antes, ¿verdad? Anda con, ¿por qué? Porque esa es su edad. Esa es su edad. Entonces, no estamos hablando de las fases de madurera. Estamos hablando cuando se pierde por desgaste el amor. Entonces, ahora yo entiendo por qué en el Nuevo Testamento, el amor a la esposa es una orden, no es un sentimiento. Ámala. Así dice, ¿no? Entonces, yo estaba preguntando al señor. Señor, ¿y cómo así? Que yo la tengo que amar. Porque a mí me han dicho muchos, es que mire usted, yo ya no la quiero. Y me dejan parado, digo, ¿y qué hago yo? Me dije, ¿qué culpa tengo yo? No, 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 no. Es que mire usted, yo ya no la quiero. No la voy a aguantar ahí. Dígame, ¿qué hago? Para irle a decir que el pastor dijo. El hermano otro dijo. Ya, ya me han salido cuco. Por estar aconsejando. Te amo. Te amo, Juan Manuel. Ya te puedes. Bueno, entonces, miren pues mis hermanos. Entonces, ¿por dónde vamos? Yo no me perdí. No, pero ¿qué estábamos diciendo? Bueno, es una orden. Entonces, yo le pregunté al señor. Señor, ¿cómo así una orden? ¿La tengo que amar? Bueno, la respuesta fue así. La siguiente. ¿Y no te comprometiste? ¿Cuándo la amaste? Es un compromiso. Sí, señor. Entonces, si te has desgastado o estás... Ámala. Pero entonces dije yo. Señor, entonces quiere decir que es una orden, no es un sentimiento. Entonces me dijo, me dijo el señor. El sentimiento lo voy a poner yo si tú la amas. O sea, que se valen que mi amor. ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, entonces uno, uno dice, bueno señor, yo la voy a amar. Entonces el señor pone el sentimiento. Porque no te va a obligar a amar lo que no quieres. Hay mujeres rescatados con este ideal. Con este pensamiento. Ámala. Y dice que dice, dice en ese pasaje, no dice, y tú mujer, ámalo. Obedéselo. Entonces quiere decir que mire cómo se hace un círculo vicioso. Ah, es que no me obedece, es que no se me sujeta, dice el marido. Pero ¿por qué no se... Sí, noventa y nueve punto noventa y nueve. La culpa es de el varón. Porque el varón está obligado, como cerebro del áncer, del cerebelo, a hacer la idónea. Y ella está obligada a dejarse hacer idónea. Porque no es idónea. La deben hacer. Se deben hacer idóneos. Ok. Entonces, cuando vienen las evas y se van a comer la manzana, fue culpa de la manzana que la dejó. Y como la cabeza es el varón, por eso Dios no mató a Eva cuando se comió la manzana. Mató a Eva cuando se la comió a Arán. Repito. Mira, Arán. Dicen que uno se muere con este fruto. Y mira, yo me lo comí, el hombre ha muerto. Ah, pues entonces me lo comí yo. ¡No! ¡No! Y se murieron los dos. Bueno. ¿Por qué se murieron hasta que comieron los dos? ¿Por qué no se murió? Ella, que era su... Porque era complemento. Entonces ella, 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 como complemento que ella tenía la vida de Arán. Pero cuando Arán azotó, se desconectaba. Ahora, ¿por qué la responsabilidad era mayor de Arán? Porque Arán oyó la voz de Dios y la resurrección. Y él oyó la voz de su marido y dudó. Entonces, ébate con el alma. Alaba en el Espíritu. Porque se enfrentó con Dios y se rebeló. Eva se enfrentó con su marido. Por eso los pecados del alma son de uno al otro. Y los pecados del Espíritu son de nosotros a Dios. Y los pecados de la carne son contra nosotros mismos. Hay pecados del cuerpo, del alma y del Espíritu. Bueno. Ahora, si nosotros entramos en esto, tienes en tu favor que aborreces las obras de los legalistas mandamases. Seis. O sea, los grupos oligárquicos del Espíritu. Aborreces a esos que te quieren mandar. Pero no en el orden jerárquico. Sino en el orden moral. Es decir, no sentían que fueran órdenes humanas que tenían que obedecer. Y dice, los aborreces, pero yo también los aborrezco a ese Dios. ¿Quién está en tu favor? Te aborreces a esos oligarcas del Espíritu y del alma. Pero que también yo los aborrezco. Ahora, en el 7, para terminar con la primera día, solo una vamos a ver hoy. no vamos a la media cancha a jugar. Ni vamos a ir. Entonces, miren, hermano, a jugar un medio partido. Bueno, entonces, tienes, oye, miren esto, hermano, el que tenga oído, entienda. No solo oiga. En esta versión dice, entienda. ¿Así dice la suya? Bueno, es lo mismo. Más o menos. Entienda. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al vencedor, oh, aquí viene algo con lo que voy a cerrar. Al vencedor, le daré del árbol de la vida. Entonces no van a tener vida en el árbol, los que pierdan. ¿Qué dice usted? Porque aquí dice, al que venza, yo le voy a dar el árbol de su vida. Pero ya tiene vida en Cristo. Entonces, ¿qué vida le va a dar? La eterna. Porque dice, se la voy a dar del árbol de la vida, de comer del árbol de la vida, que está en medio del nuevo paraíso de Dios. Sí. Porque el otro paraíso, pues esa dio vida ya, ¿no? Pero ahora es un paraíso que a qué no podemos acceder. a él que vamos a entrar, nuevo. Y ahí nos van a dar, va a haber de dos clases, los que van a darles del árbol de la vida, para mantenerse hacia la eternidad, o no sé si en la eternidad, y los que van a estar en el árbol de la vida. Los que van a estar en el árbol de la vida y a los que les van a dar del fruto. Sí, pues. Son de dos clases. Así que si hay cristianos de dos clases, ¿no? Entonces, digamos ahí, porque ya les miren las otra cosa. Los que están inventados son del cuerpo. Espérate, ahorita van las preguntas. Como ya terminamos esta sección, entonces, hermano, la primera área, la primera área del alma es no dejar que se enfríe el amor. ¿sabe usted cuál fue el primer el primer la primera el primer espacio de la caída de las criaturas? No fue pecar. Dejar en la cancha el pecado perdiendo amor. Pero lo primero que pasó allá fue que dejó de amar a Dios sin haber pecado todavía. Y ahí copo lo demás. Seguro. Seguro. Sí, los dos. Dejaron en la cancha y el diálogo y el diálogo. Entonces, si nosotros le damos lugar al entrenamiento, le damos lugar, sin haber pecado, le damos cancha al pecado. No nos asustemos de que una persona que ya no está llegando a la iglesia, que ya no tiene interés, ese si no ha pecado, ya está en pecado mental. Y va a caer en pecado de hecho. ¿Qué dice Chiquito? Los que no vienen desde allá. No, miren hermano, desde luego estamos hablando de las prioridades. Desde luego entendemos que hay que hacer otras cosas, pero ¿qué prioridad tienes en lo que haces? O has perdido amor o lo has mantenido. Y si no te arrepientes y te arregnas, no se van a casar contigo, porque la novia va a ir ardiendo. Si no, tendrían que obligarla a casarse. Sería un matrimonio con la marcha y con una pistola atrás. no nos hundimos ni nos levantamos solos. Entonces la novia no puede ir a la fuerza. Nadie va a ir al cielo a la fuerza ni nadie va a ir al infierno a la fuerza. yo siempre digo eso, erita, a mí se me pone una erita débil, ¿verdad? Porque era frágil. A ver si era un monumento mujer, pero esto no será. Bueno, a Eva no la arrastró el diablo con todo su poder. La convenció. ¿Pero por qué no estaba mal? Porque dio cancha. Ahora, que me digan que a Eva iba arrastrado, no, hermano. No me fue mucha la culpa del diablo. Eva se fue platicando con la serpiente hacia la fruta. Yo me la figuro taconeando, no digo. No puede argumentar después que la llevaban a la fuerza. Si va a risa y risa. Amén y amén. Pregúnte. Hermano, los los que están injertados son del cuerpo. Seguramente. Por eso, típicamente, quise decir algo. Quise decir que que yo tengo ahora alguna luz, alguna. Ustedes me enderecen si estoy mal, como dicen, ¿no? Las novias, los vomitados, los expulsados para ir a la tribulación. no irán a hacer no irán a hacer tan ganados. No irán a hacer otra vez el cuerpo. Yo tengo nada más en mi duda. Porque saben una cosa, que va a haber en la eternidad, el Israel nuevo de Dios y el Israel de Dios fundidos en uno, pero dos. Como el esposo y la esposa son dos en uno. No son uno. Son dos almas en un cuerpo. Entonces, son dos pueblos como Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca. Son el nuevo Israel de Dios que es la iglesia, cuerpo de Cristo y el Israel de Dios que son los judíos metidos en la iglesia. Ahora bien, no irán a ser los otros reptiles quitados para ir a la tribulación reinjertado. Le dejo la duda. Así que, por eso, si va a estar, bueno, si el cuerpo, todo el cuerpo va a estar injertado, metido en el agua. Pero el resto, ¿dónde va a estar? Comiendo, comiendo, sí. Sí, Cristo. El árbol es Cristo. Es que, así ahí voy. Si el árbol es Cristo y los injertos están en el árbol, entonces son el cuerpo de Cristo. Al hablar del cuerpo de Cristo, sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia que es la novia. O sea que lo volvemos a vivir. El olivo. ¿Quién es el Mesías ahí? Es la raíz. No es ni el leitrón con las ramas. Entonces, cuando quitaron las ramas, descajaron las ramas, porque no pegaron, porque se secaron, y no sé qué. Bueno, dice, dice, hablando de judíos y gentiles. ¿Están de acuerdo? Los acebuchos y las ramas naturales. Judíos y gentiles. Pero dice que ambos pueden ser puestos una vez. Bueno, pero ¿puestos dónde? En el árbol. Pero ¿el árbol dónde está? En la raíz. Bueno, por eso te digo que me han subido. Mientras más estuve de la Biblia, más dudas me salen de lo que yo antes dogmatizaba. Por eso me tienen que considerar ustedes. Porque ahora ya no sé yo si la novia se va a dividir en la que se va a casar o la van a arreglar en la tribulación a la que de todos modos se va a casar. ¿O si van a ser dos entes o solo uno? Sí, sí. De todos modos van a ser dos en uno porque el hebreo está aparte. El Israel de Dios. Y lo leemos en Gálatas. Le quieren leerlo en Gálatas. Dicen Gálatas, el final de Gálatas dice dos cosas. Dos cosas. No dice una. Si quieren leerla conmigo. Dicen el final de Gálatas en estos que sigan esta regla, dice. Vamos a ver. ¿Y qué dice el de Dios? ¿Y qué dice el de Dios? Dieciséis. Dieciséis. Vamos a ver. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, y eso seguro. Paz, dice. Y misericordia, ahí yo. Y también sobre sobre el Israel de Dios. Y dice. A todos, pues, los que sigan esta senda, paz y misericordia sean a ellos y al Israel. Ahí está. Dos entidades. Pero, pero, pero mirá, 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 se está hablando de dos entidades que están en la iglesia. y de ahí al dice algo contundente. Esto modifica mucho, Sergio. ¿Ah? Y después continúa en algo muy significativo porque para que no no dé mucha explicación, dice, Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Y dice, ya no sigamos con esto. Ya no, ya no me fastidia. Está hablando, está hablándose de dos entidades en un cuerpo. O sea, no será, hermanos, que en la eternidad vamos a estar fundidos solo en un cuerpo y aparte son los que no son del cuerpo, pero salvos. Entonces ahora me viene a mí, por eso, pónganse en mi lugar, me viene a agudizar esta nueva luz que los vomitados de la odisea solo fueron tratados y reiterados. Porque así fueron reiterados los hebreos cuando vean al misía. Los reyes retaron. Ahora ellos están como vomitados. Ahora, en la tribulación dirían, pero ese pueblo de Dios que le dice salir de en medio de ellos, pueblo mío, ¿qué va a hacer ese pueblo? Iglesia. ¿O qué? Hemos dicho reino. Pero ¿no será que los van a volver a poner en el hogar donde están? Yo nada más suelto la lula, pero ¿no les parece a ustedes que es una lula de peso? Por eso, hace 10 minutos yo no creía eso. Que me ayuda porque los veo muy serios y estirados. hermano que el cuerpo al hablar del cuerpo al hablar del cuerpo místico de Cristo. Nosotros aquí estamos solamente hablando exactamente en ese plano, puro misticismo porque no sabemos a ciencia cierta si van a ser entes diferentes como lo que hablamos de los ministerios que son los edificadores, la iglesia que es la edificada, el cuerpo de Cristo que es con el que se va a casar. Ahí estamos hablando de tres entidades diferentes. ¿Y se van a fusionar? ¿O será que son rangos del mismo árbol? Es que van a ser un poco la cosa porque aunque van a haber rangos y van a haber ministerios y van a haber amigos del esposo y todo eso, lo que estamos tratando de ilucidar son las fronteras de lo que es cuerpo y de lo que es reino. Entonces, si los regalos de los ministros fueron dados a la iglesia, cuerpo, tal vez van a formar parte del cuerpo pero no son el cuerpo mismo. Algo así. Ni niño se le ocurre otra cosa. Si la costilla es la que se caza y el cuerpo es el que se queda, de alguna manera la costilla también forma parte del cuerpo. ¿No será que los que van a la tribulación siempre siendo parte del cuerpo pero no en la en el nivel de costilla a la larga siempre terminan cazándose? Bueno, pues esa es la que se resulta. Pero, pero como ustedes ven, no, no, espero que no haya nadie que diga, bueno, entonces al fin ¿en qué quedamos? Hoy dicen una cosa y mañana otra. No, a mí me dijeron una vez en Puerto Vallarta, México. Se paró un cliente y me dijo, bueno, ¿en qué quedamos? Usted enseña si quiere pegarlos. Bueno, usted enseña y ahora está otra cosa. Entonces le dije yo a esa persona porque sabía que era, había sido la artista. Lo, lo bajé en la moto porque también me quería bajar a mí. Entonces le dije, mire, le dije, usted tengo idea de que no, no, no ha sido pentecostés. desde el bautismo de espíritu. No, que era bautista. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué ahora queda diferente? ¿En qué quedamos? Le devolví la cosa ¿en qué quedamos? Por fin, ¿me quieres o no me quieres? Entonces, el tipo se sentó porque empaté el partido porque, porque evidentemente, y si no hacía esas argucias, hermano, argucias, correctas. ¿Quién te dio la autoridad para echarle a la gente del templo? Ah, pero contesten ustedes primero si el motivo de Juan era de Dios o era de los hombres. Si me contestan eso, les digo lo otro, les digo. Se fueron. Porque si aceptaban que el juego era de Dios, ¿por qué no lo hacían ellos? los heredos, los heredos, entonces, en este caso, yo me escapé en este sentido, que hoy, sabemos una cosa, por eso no lo maticemos en Biblia, mucho, mañana tenemos otra luz, pasan otra luz, pasan otra luz, y hay que cambiar. Pero también no es tanto el cambiar, sino que en el mundo se hace ver mejor y hay que dar más claridad. Mira, lo que decía, el Apocalipsis lo vi hace 20 años, ahora veo el Apocalipsis mismo, pero con otro no pasa. A mí me llamó mucho la atención lo que decía el año pasado, que Pablo, cuando le fue mostrado el Apocalipsis, o todo lo que el Señor le mostró, conforme iba pasando y ejerciendo su ministerio, siempre hablaba de eso, pero... Con más placetas. Así es, así es. Y más profundidad. Que va uno... Mira, yo tengo un ejemplo, el ejemplo del cuarto oscuro cuando amanece. Si tú estás en un hotel, yo estoy, que no sé ni dónde estoy a veces, en qué hotel, y a veces agarro para otro lado, bueno, amanece, y como uno está acostumbrado, en el vino, pues está acostumbrado, hasta si uno sabe dónde están las cosas. Pero en un hotel no sabe, a las cuatro de la mañana a los ojos oscuros, y a las cinco ya mira una mesita. y después mira un jarro, y después mira un... No están metiendo las cosas a esas horas, ahí estábamos. Pero la claridad me hizo verlas conforme fue aumentando la claridad. Entonces, la vida está todo, pero los ojos nuestros se van alumbrando. Yo cada vez que hablo del Apocalipsis veo más facetas que me muestran de lo mismo que vi. Ustedes bien, han dicho, en los testimonios de Pablo, donde relatan el camino de Damasco, no dicen las mismas cosas en dos, y lo repiten como cuatro veces. Le agrega, le agrega, le agrega, entonces cualquier día, bueno, alguien vio esto o vio aquello. Es que se está recordando con la luz de las facetas. Como cuando usted dice ahora en el que yo vio la Pocalipsis de Salvador, salió más. No, salió mucho más. Y en el de, en el de la Antigua salió más. Y en el de México salió más. Y en el de la Dominicana salió más. Falta de masaje. Falta de masaje. ¿Qué les bendiga, hermano? Fíjese, hermano, que viendo acerca de los, de los fieles, mejor dicho, los, los que son de la costilla, como decían hermanos. No son ellos a los que se refiere el apóstol Pablo cuando dijo también que eran los, que el Señor se iba a manifestar no sólo a él, sino a los que amaban su venida. Entonces está hablando ahí de parucía o de epifanía. Entonces, en el caso de que, de que, de que, que los que se quedaron para ser trabajados y luego ardieran y que se unían enseguida después, quiere decir que entonces la, la boda sería al final y no en la, en la parucía, no en el arrebatamiento, ¿verdad? Sí. Está, está, hay un cunas ahí. Pero, pero, déjame fijarlo. ¿Por qué hay turnos de restricción? Capítulo, si vemos estos 15 videos, ¿por qué hay turnos de restricción? ¿Será que los turnos son para el mismo viaje? ¿O los turnos es para diferenciar los viajes y las metas? Ahí estamos. Sí, sí. Ahí estamos. Ahora, si es, si son turnos para llevarlos al mismo punto, vamos al Tikal. Unos se fueron ayer, otros se van hoy, y otros para mañana al mismo Tikal. De todos modos van a estar ahí. Ahora, puede ser así, pero también puede ser que a los que se fueron más tarde les cobraran más barato y entonces, o lo que sea, y se lo van a ver de lejos Tikal y los dos van a estar montados encima de las pirámides. Bueno, ¿serán rangos? Yo no quiero dramatizar, yo solo estoy poniendo la, la semblanza. Pero, me suena ahora que se va a formar en el cuerpo. Pero no necesariamente en la comunión de una pareja de casados. Siempre dijimos que van a haber rangos. ¿Como Raquel y Lea? Sí, van a haber, ahí hay grupos. Entonces, fíjate, fíjate que las ovejas las trataron de un modo, a Lea de otro, a Raquel de otro. Pero todos llegaron a la meta, en este caso me llevó a Belén Raquel. Pero, pero, ¿no serán tratos? ¿No serán tratos para reintegrar? Bueno, nada más lo pongo como duda, como pregunta. Boda del cólera. Ahora, ¿que van a haber seres aparte del cuerpo salvados? Sí. Eso sí lo puedo asegurar. Eso no hay duda. Ahora, ¿no serán esos los que van a querer acercarse a los rangos entrando por las puertas de la ciudad? Sí. ¿No será que tienen que purificarse para entrar? ¿No será que hay un núcleo allá que está gozando de esto, que estos todavía no pueden gozar? ¿Quedamos ahí? ¿Qué más? ¿Quién más pregunta? ¿Se acabaron las preguntas? ¿Se acabaron las preguntas? Yo veo las dos tesis. Una, que la costilla es la que se casa y otra, la que todo el cuerpo se casa. O sea, que se casaba solo la costilla era la luz que había habido. Lo que usted sugiere ahora es que todo el cuerpo se casa. Yo pienso que la Biblia en muchas partes da la impresión como que el cuerpo es una entidad diferente, no solamente la costilla. Entonces, si el cuerpo es lo que hemos entendido como iglesia, el trato que Dios empieza desde que muere, entonces, como que sí da mucho lugar a pensar que solamente sea un trato y que se casa el cuerpo completo. Pero no sé... Yo creo que esos cuatro tantos desde hace los mil años. que no lo vamos a dilucidar hoy en la tarde ni en la media cancha ni en cancha entera. Ahora, definitivamente va a haber una esposa en la alcoba, otros en el palacio, pero no en la alcoba, y otros en la ciudad. Y otros en la ciudad. ¿O sea que una de las novias siga para la tribulación? ¿No será que las bodas del cordero serán entre la esposa de Jehová y la esposa de Cristo? ¿Las bodas? ¿O las esposas de Jehová? Bueno, como es, estamos haciendo una entidad, pero son varios, ¿no? ¿No será el casamiento del hijo y el casamiento del padre las bodas del... no, porque eso moda el cordero. Pero también hay casamiento del padre. El padre se casa, seguro, se casa después de casar al hijo, según la figura de época de Génesis. Entonces, así que se casó al hijo, se consoló el hijo de la muerte de su madre, pero el padre se consoló tomando otra madre. No se contentó Abraham con que el hijo estuviera contento con su esposa, sino que él, en su soledad, tomó otra esposa. Esa es la figura. David, David, al final de sus días, se une con otra mujer aparte de sus esposas. ¿No arrojará alguna luz a esto, hermano? Sí, en aquel tiempo, la poligamia, el adulterio, era casarse estando casada, estando casada a la que adulteraba. Por ejemplo, tenía concubina David, pero no estaba en el adulterio. Pero cuando se casó con la mensaje, adulteró. Yo me refiero a la virgen que le daba el calor de David. Sí, 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 Échate un rezo y un responso. No, pues sí, no, no, en serio, no. ¿Qué le dices, David? David, que le daba calor, no se vea nada de esto como una figura de que no solamente con un determinado tipo de esposa no está David, sino que al final va a haber otra clase de mujeres. Bueno, yo lo veo más que todo, posible, posible, más que todo el tipo del amor maduro que no es sexual no es sexual. Es una sublimación del sexo en la madurez que es un penalismo. Ese es el tipo de matrimonio del cielo, ¿no? Ese es el tipo de matrimonio del cielo. Doctor, sobre eso mismo, ¿verdad? Que está flotando ahora de lo de las esposas. Fíjese que, viendo su biblia en la que usted me prestó ahora, yo pensaba si este verso no se podría aplicar a lo mismo, es en Cantar el Seis Ocho. Pero mire como dice aquí, sesenta son las reinas, ochenta las esposas y las doncellas sin número. Pero entonces se referirá a lo mismo, dentro de la misma esposa, todo. No son esposas. Entonces hay un rango que le llama amada y no le dice amada a las otras, ni única. Entonces, ¿qué decir, hermano, que sí tenemos que reconocer que no está en discusión si hay rangos o no? Eso es obvio. Lo que está en discusión, por lo que yo dije, porque no necesariamente tiene que estar en discusión, no serán reintegrables. los descartados de tribulación de la novia. Disculpe, hermano, ¿no habrá alguna diferencia entre estos de Romanos XI con los de Apocalipsis? Porque nos había enseñado que estos eran reinjertados, eran reinjertados los que habían sido desgajados y que habían quedado solamente, pues siempre ligados, pero desgajados. Pero digamos, en el caso de los vomitados, digamos, al ver los contextos, son contextos bien fuertes cuando dice que solamente, bueno, fuertes, digamos, como el perro vuelve a su vómito, como que si los vomitados definitivamente nunca más deberían de ser vueltos a ver. ¿Usted quiere decirlo? Nos quedamos siempre en el parte del partido. ¿Sabes por qué? Porque no dice claro, dice Balbén, dice claro, que los vomitaron por entibiarse. Ahora, por entibiarse, ¿uno perderá? ¿Se perderá definitivamente? ¿No será que los mandaron a arder? Pues digamos, eran hijos. Pero, pero digamos... Claro, claro, claro que van a haber eliminado. No estamos diciendo que nos van a haber eliminado. No solo que se salen o no, o que se pierden, sino que por lo que nos dijo el martes, bueno, que nos tocamos nosotros, mira que nadie tome tu corona. Es como que pierden definitivamente la corona. La corona sí, pero la corona es un rango, no es necesariamente ser parte del cuerpo. Pero no habla de la corona de matrimonio cuando dice que la mujer... Bueno, está argumentando mi hermano a favor de lo que habíamos estado pensando, creyendo. Lo otro solo fue una idea, una tesis que se queda ahí, pero no estamos diciendo que tiene que ser esta, ¿no? Solo estamos dejando ¿será que no los van a reintegrar o será que los van a eliminar? Yo ahora con lo que estoy pensando me da impresión, según lo que leímos, no veo por qué dices tú que eso es bien diferente. Me da la impresión que los van a reintegrar, pero que van a haber eliminado, ¿hasta qué punto los vomitados? ¿A qué sería ya tu tesis? ¿Hasta qué punto los vomitados son irreversibles? Ahí está. Ay, no está ahí. Pero hermano Otto, por ejemplo... La solución la tiene Gamalea. En ese pasaje estamos hablando, veamos en la parábola del hijo pródigo, pues. O sea, que él sale, sale fuera del reino del padre, vive en la porquería y todo en el mundo, pero, o sea, que eso le sirve a él para que él arda otra vez y al retornar vuelve otra vez a la misma casa, a la relación con el padre. Esto se va a unir. Ajá, no se va a unir. Mira, en realidad, hermano, a mí me hace cosquillita eso. Solo se los dejo. Que no quita ni pone nada al asunto. Pero me alegraría que alguien encontrara más luz porque a mí me da la impresión por lo que tú acabas de decir que también me iría a acotar en el asunto que hay reintegros totales. Ahora, hemos desnavegado con el cassette de apóstoles irreversibles, etcétera, pero yo te pongo en duda, Sergio, si los vomitados serán definitivamente eliminados. Por lo menos yo tengo esa duda. Con eso, ¿Tenés, Saúl podría salvarse? Bueno, no vas a parar que también el diablo porque todo es... Saúl, Saúl, pero ¿será? Mirámosle, ¿no? ¿Será? el enfriarse o el bajar el amor una apostasí irreversible? Ya voy a ir. Ahí voy. Ahí voy. Yo dije, hermanos, hace unos minutos que la baja del amor no es pecado, es la cancha. Entonces, yo no veo por qué la baja del amor, que sería entibiarse, y los eliminaron. Si está diciendo a la EFSO, si vuelves a arder, te perdono. Y no será que estos otros vomitados los llevaron a arder y volvieron. La solución está difícil, pero ¿por qué eso lo voy por la duda? Hermano Otto, no será esto que nosotros venimos contaminados de una falta de amor que se perdió desde la preexistencia. Porque cuando el Señor da mandamientos a Israel, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón para apuntalar algo sobre lo que decía el hermano. No será que nosotros perdimos el amor aún desde la preexistencia y ahora estamos siendo restaurados. Lo que dice Juan, un mandamiento antiguo. yo me apunto a que la única oportunidad perdida definitiva es en la muerte. El que se fue y no agarró o cogió trono. Eso sí, ni para ni vuelta de Dios. Mientras hay vida hay esperanza. Claro que hay irreversibles en vida. Porque allá ya no hay más nada que hacer, dice, ni hay galardón. ¿Cuáles serán las primeras obras si Efe es una iglesia de ejemplo de muchas obras de servicio y todo lo que se lee ahí, ¿cuáles serán esas obras? Porque él dice, haz las obras primeras, como que si fueran más importantes y se nota que el ejemplo es tremendo de lo que hacían. ¿Sabes qué es el problema? Que no tenemos la lista, ¿verdad? Pero fíjate que, fíjate que, ¿está la lista ahí? Bueno, una parte de la lista. El misqueño que vivía en la zona 2 de Guatemala que le escribía a la, y a la, y se iba en bicicleta de la zona 2 a misco era la novia. Y le escribía cartas de amor que entonces le dice, al principio le dice, yo llego y llegaba, bicicleta tronada, lloviera o relampa y ahora. Después le dice, yo te sigo amando. Llegaré esta noche si no llueve, dice ya después. Después dice, bueno, voy a ver si puedo llegar. Y después le dice, yo te amo, te sigo amando, pero, desde este ende posible, pues tal vez llego la próxima semana. Pero no tenemos que decir qué está pasando ahí. No es que se alargó la distancia, no es que se le haya descompuso la bicicleta, es que ya no le interesó lo mismo. Ahora, el círculo vicioso que yo no veo cómo resolverlo es, ¿será que perdió la civilidad o la civilidad la perdió porque perdió el amor? ¿Será calidad antes y luego calidad? Sí, ahí está el punto. Otra vez volvemos a Pedro. Pedro se hundió por miedo o tuvo miedo cuando se hundió. Entonces, yo creo que es un círculo. Entonces, no frecuentes tú a... Miren, no frecuentes tú el amor. No hagas las obras del amor. Te vas a enfriar. Aparta el tisoncito del... del... la fogata y se va a ir apagando por su mismo... misma distancia. Yo no veo el amor intenso sin la frecuencia. Aunque... aunque dice que la distancia es el olvido. pero yo no lo hicimos sin la razón. Pero yo... porque yo no pienso cautivo. A mí se me pone que ese colito lo hizo a Sergio. Y no capricho en tu corazón. Que tenemos que entender que el primer defecto de las criaturas fue la cancha. No fue el pecado. Y entonces al pasarlo a nuestro ambiente nosotros estamos dando evidencias muchas veces de no amar. ¿Será que lo disimulamos? ¿Será que hemos perdido el amor? ¿Será que usted sabe una cosa? Miren, miren, miren cómo es lo difícil el tema. Por ejemplo, seamos sinceros un minuto siquiera. ¿Cuál? No, espérate. Mira, mira. Seamos sinceros un momento. Por un segundo. Cuando tú oís las profecías ahora ¿te impactan como la primera vez? No. ¿Será que ya no crees? Pues no es cierto. ¿O será que la costumbre de oírlas te gastó? Tremendo. La costumbre. Porque hay profecías verdaderas, ¿no? Pero ya no te impactan igual. Depende cómo es que vosotros. No, aparte de eso. Ya no te impactan igual. Pero es todo un significado de Dios. No, yo te entiendo eso y lo acepto. No, yo lo que te quiero decir es que ya la profecía ya la oyes en otro plano. Es como, es como tú te desesperas y no vas a ver a la amada cuando la tienes lejos. Y ya cuando la tienes cerca la amas. Pero no en la misma forma de ansiedad porque la tienes ahí. La frecuentas, la miras, bueno. Maduro el amor, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es muy difícil el tema porque tendríamos que echar al fondo si el amor se perdió, si la cancha se ensanchó, ¿por qué? Por las dos. Ahora, no hay lista de las cosas primeras. Pero no son las que está diciendo ahí Jefes. Porque trabaja, porque está de teología, porque está... deben ser otras cosas. Deben ser otras cosas. ¿Y no tendrá que ver eso? ¿Y no tendrá que ver eso? ¿Y no tendrá que ver la enfermedad en cierta mitad? Bueno, ya tocaste un punto tremendo. Tremendo. Eso me lo ha dicho el señor de hace años. Y yo me he cuidado de eso. No todo lo que debiera, pero me he cuidado. Pastor que administra y se engolocina en la administración se fría. ¿Incluso en la doctrina en todo el mundo? Las Martas nunca van a ser las Marías. Y todo el problema de Marta no era que no amaba al Señor, sino que compartió el amor con el Señor con el trabajo. a la hora de oír, trabajaba. Entonces, no era tanto no trabajar, sino la prioridad. Porque no vamos a decir que las que trabajan en el Señor no están en amor, pero pueden estar desviando el amor por causa del trabajo. Ahorita, pero os da hoy para terminar este pensamiento. Solo, mire cómo es Dios, solo puede compartirse el amor de Dios con la esposa o la esposa. ¿Por qué el Señor comprendió? Tiene que ser de dos dimensiones diferentes. ¿Por qué comprendió la tristeza de Adán si tenía todo el amor de él? y le digo, bueno, y claro, en el Nuevo Testamento se aclara. Porque le digo, si no lo vemos en el Nuevo Testamento, le digo, bueno, te voy a dar una mujer, ahí está tu mujer. No, no es así. 1 Coríntios 7, explica que Dios acepta que compartas entre él y tu casa el amor. y todavía le da prioridad a la casa. Si la mujer no te permite o el esposo no te permite y yo no te lo permito, no te lo acepto. va, entonces vamos llegando a un punto más fuerte. Hermano Otto, este, acá dice la versión que en James dice tu primer amor. Cuando tiene una llamada dice que esta palabra es un superlativo de una palabra que quiere decir primero en tiempo, lugar, orden o importancia. En otras palabras, prioridad. O sea que aquí lo deberían de haber traducido has dejado tu prioridad de amor, tu prioridad de amor. Porque a mí me gustó porque él creía entre todos y otros y me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo cuando andabas en pos de mí. Sí, gracias. Gracias. Ahora, ahora, noten ustedes que se puede tener prioridad trabajando. Entonces, no sé a dónde, dónde era que estábamos. Sí, pero en el fin. Mire, mire, él permite que se comparta el amor ero, ero, ero filial, ero filial con el amor árabe. entonces quiere decir que no te está diciendo no atiendas a tu hogar, tu casa, tu esposa, tu esposo, atiéndelo, sólo eso permite y si me das la prioridad. Pero note, la hidalía de Dios, me vas a dar la prioridad a mí, pero yo respeto a tu cabeza. Ah, caramba, eso me anonada a mí, hombre. Si le dices si tu cabeza no te da permiso, pues entonces yo no te acepto lo que me quieres dar porque estás vulnerando tu cabeza. Él mismo lo hizo. Seguro. Sería negarse ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos otras desviaciones que no son estas del hogar, por eso ya siempre he dicho, el hogar me crea nada que la iglesia. Antes de tener iglesia que tenía su hogar. Ah, yo también. El chico se lo ayudaba juntos. Hermano, me deja bien impresionado eso porque uno puede tener prioridad digamos en el ministerio como usted decía de administración que es necesario porque si no nos involucramos la iglesia está patos arriba, ¿verdad? Pero, sí, sí, tenemos que supervisar pero también uno puede tener puede estar constantemente detrás de la palabra pero con prioridades claras. Digamos, yo podría estar detrás de la palabra para ver qué predico, ¿verdad? y entonces esto también está involucrando dejaste tu primer amor, dejaste tu prioridad. Aunque usted leía. Es que solo salió a la relación a la privilización. Pero hay otras prioridades que se pierden por bagatela. la prioridad la prioridad de la primogenitura la prioridad de la primogenitura era para para el Señor, ¿no? Y Esaú prefirió comer. Comer es lícito. Pero quitarle la prioridad yo lo dije el domingo de que miren hermanos a los jóvenes me dediqué de que miren jóvenes ¿es pecado hacer deporte? No, ya saben mi tesis. Pero a un lugar un hermano fue a predicar y le dije y pateó una pelota y todos no estaban ¿cómo se llama? Indignados y anonadados y confundidos porque ese que pateó la pelota fue a predicar porque para ellos era pecado patear una pelota. Entonces le dije mire el pecado no está en el deporte. El pecado está ¿qué prioridad le das a Dios cuando tienes deporte? Pero eso no fue un deporte. Puede ser que un pastor le está dando la prioridad al Señor según que predica está ahí todo el día en la iglesia pero pensando en los anteojos del gallo. Entonces eso no le está dando la prioridad y yo he dicho aquí hermano yo he dicho aquí puede haber más prioridad en una mecanógrafo en un empleado en uno de negocio que en el pastor en el púlpito puede estar más consagrado el comerciante que el pastor en el púlpito según lo que lo mueve. Entonces entonces por ejemplo yo conozco gente hermano que está en su trabajo pensando en el Señor y dándole prioridad al Señor y yo conozco perdón aquí no los he visto conozco pastores para arriba todo el día perdónen que lo diga así pastores que no hacen más nada que ni siquiera el hacha afilan y por eso sudan porque tienen que cortar media que si ni el hacha afilan y su pared es cortar media pues mejor afilaran el hacha porque ahí pasan al decair y a verlo juntos echando hachazos sin fin ahora por eso a mí me da no sé que cuando los patrones se interesan en la palabra pero si ese es su material entonces ¿por qué lo único que hacen no lo hacen? perdieron la prioridad no hay pastores más sobacabezas mamá hay pastores administradores yo conozco pastores fuera de aquí en el norte que solo se pasan con un rimero así de pasaportes todo el día están en la embajada o en los hospitales y no sé cuánto pero sobre todo en las embajadas los consulados el pastor en su canaveta sudando y con el rimero ahí yo decía pero que amoroso ese pastor ¿sabe qué era el amor de ese pastor? que descontaba los diezmos de todos esos que llegaban y él les arreglaba la entrada del trabajo trabajaba en la migración trabajaba en la migración ese trabajaba para la migra porque les echaba y tenía un ministerio que causaba revolución y de paso que hasta era atractivo físicamente se llenaba de mujeres ese hombre tenía 12 o 13 buses guaguas como ese niño y ese hombre lo vi yo hermano que se levantaba a las 5 o 6 de la mañana y se acostaba a las 12 más de la noche predicaba hacia de chofer de los buses cuando no llegaban los choferes de mecánico cuando se quedaban en el camino que había aquí la tercera toda la gente llegaba al púlpito con grasa en las manos se medio lavaba subía al púlpito y entonces el Señor me dijo háblale dile que no quiero que predique de mecánica porque subía hermano y el tiempo que yo estuve allá que es un problema ese que es culpa tenía la gente que miren que estaba con grasa y que yo me tengo que poner ahí de no sé qué y que no sé cuánto y cuando miraba ya es tarde y eso no vamos a leer un versículo me dijo dile que si no se pone en el orden el prioritario le voy a quitar el candelero y se lo dije no me dice no es que yo tengo que hacer no hay nadie que lo haga nadie lo dejo como quien dice mi prioridad es administrar no se hunde esto bueno si no